Ya tú dirás que me quieras de ayer o me estarás engañando Ya tú dirás que me quieras de ayer o me estarás engañando A mí me soplasco más tiempo, me dañé para buscar todo el paso A mí me soplasco más tiempo, me dañé para buscar todo el paso Ya tú dirás que me quieras de ayer o me estarás engañando Ya tú dirás que me quieras de ayer o me estarás engañando A mí me soplasco más tiempo, me dañé para buscar todo el paso A mí me soplasco más tiempo, me dañé para buscar todo el paso ¡Ey! 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 ¡Se les encantan los mensajeritos de Casacancha, Huancabélica! Pero, ¡ah! Están presentes, Siquión, Eserito, ¡ah! ¡Ey! ¡Se les encantan los mensajeritos de Casacancha! Entonces él veía un salto. Corretía, tu me encanta, esa es laчто Cervecita, como hay que mandar el chum, alizador, como hay que mandar el chum Y no va, no la rimanapa, y no va, no hay sacarla nada Cervecita, como hay que mandar el chum Cervecita, como hay que mandar el chum Cervecita, como hay que mandar el chum ¡Gracias! 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 ¡Gracias!